Oh mira esta cocina, me encanta, es genial, de verdad, y has visto, está hecho a medida, ven, ven aquí, los laterales son de cristal, para esto no es para nosotros, ¿les puedo ayudar? Anda justamente, le estaba buscando, Smith, el hecho a medida ya no es un lujo, elegida comercio del año, categoría cocinas y baños. Visítenos en Marbella, en el Polígono Industrial Armita, calle Sin, número 3, teléfono 952-898-858, nuestro teléfono móvil el 633-253-737.